El senador por el Partido Socialista Obrero Español, Ander Gil, anunció que solicitarán una reunión con el Comité de Víctimas de las Guarimbas para escuchar la versión de esta coalición chavista. También están a la espera de que la Fiscalía General de la República y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosado Cabello, les respondan su solicitud de reunión. Sí quiero anunciarles que este grupo de senadores va a solicitar una reunión con las víctimas de las denominadas Guarimbas. Para nosotros no hay víctimas de primera y de segunda. Queremos escuchar a todas y no queremos marcharnos de este país sin conocer su opinión y sin reunirnos con ellos. Y por lo tanto creo que el programa se está desarrollando de una manera muy intensa, muy interesante. Vamos a intentar metabolizar todas las testimonios desgarradores que hemos escuchado ahí dentro y trasladarlos a nuestro ámbito de actuación, que es el Parlamento, es el Senado de España. Por otro lado, el también senador por el Partido Nacionalista Vasco, Iñazqui Anasagasti, fustigó las declaraciones del defensor del pueblo, Tarek William Saab, en contra de ellos. Le invitó a reunirse y a aclarar las diferencias en persona. A nosotros nos gustaría estar con el, creo que se llama defensor del pueblo, creo que se llama así, en España se llama defensor del pueblo, que ha tenido unas declaraciones ciertamente un poco duras en relación con nuestra visita. Nosotros creemos que un personero institucional debe mantener un lenguaje institucional, pero la respetamos. Y nos gustaría hablar con él y expresarle lo que hemos escuchado en esta reunión a la mañana, decirle el sentimiento que tenemos y que por favor ese tipo de cosas nos lo diga a la cara. En un sistema democrático no hay que tener miedo a la palabra. Los senadores iberoamericanos recordaron que Venezuela fue uno de los primeros firmantes del Pacto de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas en 1946, por lo que consideraron que el régimen debería respetar las garantías supraconstitucionales, las cuales son universales. Desde Caracas, Venezuela, para El Venezolano TV. Odel López Escote.